Hoy me desperté con ganas de vivir con cada De luchar con ganas de sentir una mañana más No va a ser igual si es el cuacón partir Esta realidad, esta realidad No me siento bien teniendo mi lugar Poder expresar y descomparar Contra la represión Mi manifestación sistema dio presión Yo no la aguanto Perdí de caminar, aquí no sabiendo que no sucederá Y nada va a pasar Poder ver correr Lo niño bajo el sol Ni que quiero ser Yo sin ningún tiempo Yo sin ningún tiempo Sigo con mi interior Mi por la defensa Buscando despertar A esta sociedad Sigo de corrupción Sigo de corrupción La impunidad Y algo que me da ¡Sueño con realidad!